Cordial saludo, los saludamos desde Proteger IPS, donde dentro de los planes de mitigación que se están desplegando a nivel nacional para la prevención del contagio de coronavirus, COVID-19, estamos definiendo los diferentes tips que debes seguir tú, desde tu empresa, desde tu casa, por lo cual síguenos con los siguientes tips. Uno de los tips que anteriormente no estábamos poniendo absolutamente nada de control y que ahorita es uno de los más importantes, es el proceso de alimentación por parte de los trabajadores. ¿Por qué? Porque anteriormente inclusive los mismos trabajadores se alimentaban en su puesto de trabajo con tal de continuar con su labor o simplemente porque les daba pereza poder acercarse a un lugar que fuera realmente el adecuado para alimentarse. Ahora tenemos que tener un mayor control sobre esto. Primero, debemos garantizar todo el proceso frente a la flexibilización de horarios para poder alimentarse. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos evitar aglomeraciones en el momento de la alimentación. Segundo, debemos garantizar que los espacios sean los adecuados para poder alimentarse. No se debe presentar alimentación en los puestos de trabajo donde pueda existir un posible contagio. Y tercero, debemos evitar las aglomeraciones y que exista un distanciamiento social entre persona y persona al momento de alimentarse. No se pueden volver reuniones sociales ni un foco de contagio para el COVID-19.